Bueno, pues vamos a presentar en el caso de Jair Comadres. Quiero que quede bien claro que todo lo que estamos aquí presentando no es para hacer leña del árbol caído, porque nos queda a todos bien claro que Tristán está muy enfermo y que necesita ayuda. Nosotros cuando le entrevistamos a Tristán dijo que sí quería ayuda de su padre, pero quería seguir consumiendo y pues marihuana y tomando alcohol y pues está mal. Pero entendemos también que cuando un adicto, comadre, esto nos queda bien claro, no quiere ayuda, no hay manera de ayudarlo. Pero creemos que a la gravedad que ya llegó Tristán, también tendría legalmente derecho los padres, en este caso Jair y su madre, de contra su voluntad ponerlo en un lugar porque el chico no está a salvo. Vamos a darle la bienvenida a Héctor Mendoza, quien es... Hola Héctor, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, muy bien. Héctor, tú estuviste en el núcleo familiar de Tristán y de Jair. De hecho, hasta Jair en un momento sintió celos de ti. Sí. ¿Por qué? Sí, así es, yo comencé pues una amistad tanto con Jair como con su familia hace ya 20 años, cuando recién Jair salió de este programa musical, tuve un acercamiento con ellos, incluso su abuelo me enseñó a tocar guitarra. Entonces, pues fueron muchos años los que yo conviví con ellos, vi todo el proceso de crecimiento de Tristán y la verdad es que, bueno, yo no puedo decir nada malo de Jair, a pesar de que, bueno, tuvimos algunos problemas hace un par de años, bueno, hace bastantes años ya atrás. Entonces, como padre yo puedo decir que sí fue un gran padre, porque me consta, porque sí le dio todo, o sea, le dio mucho cariño, le dio las mejores escuelas, estuvo ahí. Este, pero también entiendo la parte de Tristán, entiendo. ¿Qué parte? Por lo que está, la parte de que le llegó la fama del papá cuando él era realmente un niño. Entonces, tuvo esa inestabilidad, aparte de todo lo que venían arrastrando antes de que Jair estuviera en el Relic Show. Entonces, Tristán, en varias ocasiones, me sentaba yo con él a platicar y así, y él decía que muchas veces, muchas veces me decía que se sentía solo, que la gente que lo rodeaba era más que nada por ser el hijo de Jair y no por ser él. ¿A ti te consta que él estuvo comiendo Tristán de la basura? Tristán hace como siete años, más o menos, o seis años. Este, Tristán me habla un día y me dice que estaba viviendo en situación de calle en la Ciudad de México, que estaba viviendo en la calle, que no tenía dónde dormir, que no tenía, que dormía donde cayera en parques y así, y que llegaba a comer de la basura. Este, no me consta que sea verdad, pero, pero realmente no creo, bueno, no sé, ya cuando tienen los problemas de drogadicción, muchas veces inventan historias, pero, pues, el caso es que yo estuve ayudándole monetariamente, a lo mejor no tanto, pero sí le ayudaba una vez al mes, este, porque me comentaba que su papá, pues, ya no le daba dinero, que no lo apoyaba, entonces... Héctor, ¿desde qué edad consume marihuana Tristán, el hijo de Jair? La primera vez, Tristán y yo tuvimos amistad por muchos años después de que Jair y yo, pues, terminamos la relación, la amistad, este, Tristán me enseñó, recuerdan, en Hermosillo, Sonora, él estaba con dos chavitos, tenía 12 años, 12 o 13 años, Tristán, y abrió una lata de una bebida energética y tenía marihuana adentro. Entonces, yo recuerdo que me molesté. Incluso le dije, oye, eres un niño, ¿cómo se te ocurre hacer ese tipo de cosas? O sea, ¿por qué estás consumiendo? Y entonces traté como de ayudarlo. Traté de localizar a Jair, traté de localizar a la familia. Obviamente, por los problemas que teníamos de Jair y yo, pues, no quisieron escucharme. Creo que si se hubiera atendido en ese momento la situación realmente como era, hoy la historia sería diferente, ¿no? Bueno, esto ya, pues, estás confirmando que desde esa temprana edad él ya tenía estas situaciones. Vamos, digo, vaya a saber cuándo realmente empezó, si más joven de 12 años. ¿Qué le dirías a Jair? Porque, mira, Jair, ante los medios dijo, pues, que su hijo no se deja ayudar, ¿no? Pero nosotros creemos que ya todo lo que hemos presentado, todo lo que ha salido a la prensa de la situación ya mental por esta enfermedad, lo que es la adicción, creemos que Jair y la madre con todas las credenciales podrían salvar a su hijo, aunque sea contra su voluntad, metiéndolo a un lugar. ¿Qué le dirías tú a Jair? Es que ya lo hicieron. No sé, creo que la tienen muy difícil. Tristan ya estuvo en rehabilitación, estuvo en Tijuana. Realmente es muy difícil, es una situación muy difícil. Creo que el que tiene que tomar ya la decisión y aceptarlo y tratar de salir adelante es Tristan. Creo que Jair y su mamá, y mamá de Tristan, pueden hacer todo lo posible, pero si Tristan no quiere salir del hoyo en el que está, va a ser muy difícil. Pero si hay la manera de que ellos puedan intervenir, yo le diría a Jair que lo haga. Que Tristan al final de cuentas siempre va a ser su hijo y la familia, pues siempre va a ser la familia. Yo siento que él no debe sentirse culpable por lo que está pasando al final de cuentas. ¿Por qué terminaste los golpes con Tristan? Con Jair, perdón. ¿Con Jair? Con Jair, ¿qué? No, hubo unos problemas ahí, por cuestiones de celos por parte de Jair. Yo estaba muy encariñado con sus abuelos, entonces empezaron como a ese tipo de celos. Después, bueno, Tristan estaba muy apegado a mí en cierto momento. Entonces Jair como que empezó a sentir ese celos. Después agarró como un pretexto muy tonto, en realidad. Voy a ser breve en la historia. Resulta que Jair estaba en una relación, iba a comenzar una relación con una actriz con la que estaba participando en una novela. Entonces la familia de la actriz viene a Hermosillo para presentar y así las familias. Entonces uno de mis primos era fanático de Jair y entonces me dice, invítame para conocerlo. Yo le digo, no, porque es un evento familiar. Entonces a mí se me hace fácil, estábamos platicando Jair y yo. Jair estaba frente a un espejo, entonces yo saco el celular y él tomó un video de 10 segundos solamente para mostrárselo a mi primo. Mi primo sube el video a YouTube y se hace una bomba por parte de la familia. Pero era más como un pretexto, era un pretexto que utilizaron ellos porque en realidad no pasó nada en el video. O sea, Jair peinándose. ¿Y por eso se pagaron? Y resulta que a los días nos topamos en la calle, vivíamos casi juntos. Entonces nos topamos y se fueron a las piñas. Bueno, Héctor, muchas gracias por tu testimonio muy importante y ojalá Tristán reciba la ayuda que merece porque está enfermo de drogas y bueno, un montón de cosas. Nosotros somos Don Malo y Doña Mala, porque somos los únicos que les decimos sin miedo y de frente a los famosos y espumosos sus cochinadotas. Así que suscríbete. Caiga quien caiga. Periodismo de alto impacto, sin fronteras y sin amiguismo. ¡Vamos! Comparte. Ven al bombardeo de lunes a viernes en la brújula de la farándula, chisme, no like y campanita, tan tan. Premianos con tu like. Nuestra misión 24-7 es informarte breaking news con nuestra red de cucarachas informantes.